Aleluya, amados Ahim, que bueno que están acá, ya todos aquí listos para recibir un tema más, gracias a la Baca 2 por tu vida, por tu vida, por tu vida, por toda la vida, por la vida de todos, perdón, gracias a Yahweh, nuestro Elohim. Voy a empezar con el tema directamente de la circuncisión, de la Brit Mila, espero que tú lo puedas después adquirir, nosotros no hacemos negocio con la palabra de nuestro Elohim, se lo puedes pedir a los hermanos en video, en audio, es muy importante que lo tengan todos, voy a tratar de abarcar lo más que pueda yo sobre la Brit Mila. Voy a iniciar con una oración. Amén. Y tú dirás, amado Ah, ya iniciando el tema, porque se rompieron maldiciones hasta la cuarta generación, porque nuestros padres no obedecieron la Torah. Y es muy importante que no haya alguna maldición ahí, incluyendo la desobediencia de entrar al pacto de la circuncisión. La palabra Mila no significa circuncisión, significa palabra, Mila, Melim, palabras, Melim Kadoshim, palabras santas. Entonces, el pacto es el pacto de la palabra, en sí es la circuncisión, pero es el pacto de la palabra que nuestro Elohim Yahweh hizo con Abraham Abinu, el padre en la fe. Vamos a abrir, por favor, en Bereshit, en Génesis 17. Bereshit, capítulo 17. Espero que todos lo tengan, me marcan un O-Main cuando lo tengan ahí en la computadora, por favor, amados. Bereshit, capítulo 17. Yo voy a dar lectura hasta el verso 14, del 1 al 14. Brit, Mila, Brit quiere decir pacto, Mila, palabra, el pacto de la palabra, conocido como el pacto de la circuncisión. O-Main. Dice en Bereshit 17, del 1 al 14. Era Abraham, de edad de 99 años, cuando le apareció Yahweh y le dijo, yo soy el Elohim Todopoderoso, anda delante de mí y sé perfecto. Y pondré mi pacto entre mí y ti y te multiplicaré en gran manera. Entonces Abraham se postró sobre su rostro y el Elohim habló con él diciendo, He aquí mi pacto es contigo y serás padre de muchedumbre de gentes. Y no se llamará más tu nombre Abraham, sino será tu nombre Abraham, porque te he puesto por padre de muchedumbre de gentes. Y te multiplicaré en gran manera y haré naciones de ti y reyes saldrán de ti. El verso 7 es muy importante, subrayenlo todo. Y estableceré mi pacto entre mí y ti y tu descendencia después de ti en sus generaciones por pacto perpetuo para ser tu Elohim. Subrayen para ser tu Elohim. Y el de tu descendencia después de ti. Y te daré a ti, te daré a ti, perdón, y a tu descendencia después de ti, la tierra en que moras, toda la tierra de Canaan en heredad perpetua. Y seré el Elohim de ellos. Dijo de nuevo Elohim a Abraham. En cuanto a ti, guardarás mi pacto tú y tu descendencia después de ti por sus generaciones. Este es mi pacto que guardaréis entre mí y vosotros y tu descendencia después de ti. Será circuncidado todo varón de entre vosotros. Circuncidareis o cortareis pues la carne de vuestro prepucio y será por señal. Subrayen señal, amado Sahim. Del pacto entre mí y vosotros. Y de edad de ocho días será circuncidado todo varón entre vosotros por vuestras generaciones. El nacido en casa y el comprado por dinero a cualquier extranjero que no fuera de tu linaje. Aleluya. Debe de ser circuncidado el nacido en tu casa y el comprado por tu dinero. Y estará mi pacto en vuestra carne por pacto perpetuo. Catorce. Es muy importante todos. Y el varón incircunciso, el que no hubiera circuncidado la carne de su prepucio, aquella persona será cortada de su pueblo. Ha violado mi pacto. Bueno, ¿qué podemos decir con estos versículos? Voy a empezar diciendo que no es un invento de Abraham, la circuncisión. Tampoco es un invento de Moshe. Fue pacto que hizo Yahweh nuestro lojín y su simiente del cual vendría a Yahshua. Hamashia. Creyó Abraham, por lo tanto él tuvo una fe obediente. La fe es con obras, la fe es con pruebas de que se le ha creído al Eterno. Es una señal, ya lo vimos. Abraham lo hizo. Y lo hizo por una sola situación. Porque era un pacto, era un mandamiento, era una mitzvá, era una orden. Let's have all. Abraham es como si hubiera pensado, le voy a demostrar a mi el lojín que le he creído. Por eso es la señal. Entonces, si nosotros volvemos a releer, el verso 7 dice, Y estableceré mi pacto entre mí y ti y tu descendencia después de ti en sus generaciones, por pacto perpetuo, para ser tu el lojín. Para ser tu el lojín. Entonces, cualquiera que quiera que Yahweh sea su lojín, tiene que circuncidarse físicamente. No nada más en el corazón, ahorita lo vamos a ver. Ahora, en el verso 1 dice que se le apareció el Todopoderoso y le dijo, Anda de mí y sé perfecto. En el verso 2 dice, pondré mi pacto entre mí y ti, perdón, y te multiplicaré en gran manera. Entonces, la situación es muy clara de que es una mitzvá, es una orden. Se hace por amor, por obediencia. Vuelvo a repetir, es como si Abraham hubiera dicho, le voy a demostrar a mi el lojín que le he creído. Decíamos entonces, también leyendo, que el pacto es una señal. Y es a los 8 días, porque el Eterno es perfecto. Cuando nace un bebé, los niveles de vitamina K están muy bajos, y cualquier niño puede sangrar. Pero a los 8 días, los niveles de vitamina K están perfectos. Entonces, un bebé se circuncida y no pasa nada. No sangra prácticamente nada. Recordemos que es una señal, porque dice en el verso 11, circuncidereis pues la carne de vuestro prepucio, y será por señal, señal. Subrayen amados a Him y a Hayot. ¿Y por qué las hermanas? Porque tienen esposos, que están convirtiéndose a la Torah, y también tienen niños. Y muchas hermanas están comunicando con nosotros, no solamente conmigo, sino con los hermanos y las hermanas que me hacen favor de ayudarme, para la gloria del Eterno. Y están diciendo, ¿cómo hago para que mis hijos entren al pacto? Entonces, este tema también es para ti, amada Ajot, amada mamá de los Benéis Israel. Entonces dice que será señal. Ahora, las señales se ven, son lumbreras, como las que vemos en las luces de la menorá. Ahora, vamos por favor rápidamente a Éxodo. Si me voy un poquito hoy rápido en las citas, está siendo filmado y grabado. En Éxodo 4, verso 17, dice lo siguiente, voy a esperar unos segunditos. Éxodo 4, verso 17. El pueblo necesita ver señales, no porque seamos incrédulos, no. En este caso son señales de los pactos que Yahweh Nuestro Orjín hizo con Abraham, en este caso. O con los demás Benéis Israel, como en David, como en Moshe, etc. Éxodo 4, 17 dice, y tomarás en tu mano esta vara, con la cual harás las señales, subrayen señales. Entonces, las señales, vuelvo a repetirse, ven, son lumbreras. Entonces, como vemos las luces de la menorá, así, 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 es una señal, el que un niño esté circuncidado, tenga el pacto de la palabra. Ahora, tiene que haber señales, según la Torah, tiene que haber señales, tiene que haber algo visible de un pacto o mandamiento. Por ejemplo, guardar el Shabbat, es un pacto. El Shabbat es pacto, señal y mandamiento. Tres cosas, tú lo encuentras en la página de internet, www.soypaz.mx Ahora, ciertamente, el Shabbat, lo vemos como tal, vemos el día de Shabbat. Sí, sí lo vemos, porque lo sentimos, venimos a guardarlo. Y se ve que estamos iniciando un sidur de Shabbat. El día como tal, en el espacio, no lo vemos, pero vemos la señal tangible de que estamos guardando el Shabbat. Igual la circuncisión, se tiene que ver, se tiene que ver. Ahora, al decir, Shmai Israel Adonai Eloheino, Adonai Ejad, que está en Debarina, en Deuteronomio 6, verso 8, verso 4, perdón. Es nuestro Adonai, el que nos está hablando, vamos para allá, y es el mismo el que está dando las órdenes, y nosotros tenemos que seguir esas órdenes. 6, 4, de Debarin, de Daber, de Hablar, de Deuteronomio, para los nuevecitos. En el 6, 4 dice, oye Israel, Yahweh, nuestro Elohim, Yahweh uno es. Voy a hacer un paréntesis muy importante, amados, pongan por favor mucha atención. Yod, Hei, Baf, Hei, Yahweh, es el tetragramatón. ¿Por qué la Baf se pronuncia como W? Antes del exilio a Babilonia, no sonaba como Baf, y no estoy inventando nada. No es una doctrina del Dr. Palacios, quien le habla, no. No, la letra Baf sonaba como W, por eso el Melech Dawid, es el rey Dawid, no es el rey Dawid. Legui, después ya se pronunció como Levi, pero antes del exilio a Babilonia, entonces la Baf sonaba como W. Entonces no hay ninguna duda de que el nombre es Yahweh, por eso nosotros decimos Aleluya. No hay ninguna base en la Torah ni en los escritos más antiguos de que haya dicho, se haya pronunciado de otra forma el nombre bendito. De hecho, quiero comentarles que los yodinos ortodoxos no mencionan tal como la Y, HW, H, que dice Yahweh, porque ese es el título que se le puso, aleluya, al madero. Se puso en hebreo, se puso en griego, que era la lengua cultural, y se puso en latín, que era el idioma de Roma, y hasta la fecha. Yahweh, Yahshua, HaMashiach, Melech, HaYahodim. Yahshua, rey de los judíos, él es el Mesías, Yahshua, el Mesías, rey de los judíos. Por eso pongan mucha atención, estoy haciendo un paréntesis, pero es muy importante, porque es el pacto de Yahweh, no de un Elohim que no conocemos. Por eso los Somos Juanín decían a Pilato, quita eso de ahí. ¿Por qué se ofendieron? Porque decía, Yahshua, HaMashiach, Ya, Omelech, HaYahodim. Yahshua, HaMashiach, rey de los judíos. Yod, Hei, Bab, Hei. Por eso un judío ortodoxo no pronuncia Yahweh, porque si lo pronuncia está diciendo que Yahshua es el Mesías. Quedó claro entonces que la Bab no sonaba como B, sino como W, antes del exilio a Babilonia. Bueno, una vez hecha esta aclaración, entonces el pacto de Yahweh, nuestro Elohim. En Deuteronomio decíamos 6.4, dice, Oye Israel, Esma, Israel, Yahweh, nuestro Elohim, Yahweh, uno, es. Es nuestro Adonai, entonces por lo tanto le obedecemos. Si está diciendo, Oye Israel, Yahweh, nuestro Elohim, Eloheinu, o Eloheinu, como dicen los Yehudim que hablan Yiddish. Eloheinu, Eloheinu, Él es nuestro Elohim, entonces tenemos que obedecerle. Y si dice que será una señal por pacto perpetuo y que para ser nuestro Elohim, tenemos que entrar a ese pacto, entramos. Queda claro, de nada serviría decir, Esma, Israel, Adonai, Eloheinu, Adonai, Echad. Oye Israel, Adonai, Yahweh, uno es. Nuestro Elohim, uno es. De nada serviría decir, Es nuestro Elohim, si en Bereshit 17, verso 7, dice, Para ser tu Elohim, necesitas entrar al pacto de la Milah, pacto de la Palabra. Conclusión de esta primera, primera, primera parte. Alguien que no tiene el pacto de la circuncisión, Yahweh, que así se pronuncia, por lo que ya expliqué, no puede ser su Elohim. No se puede decir, yo guardo el Shabbat y las fiestas, pero la circuncisión no, porque no es lo que quiere Yahweh. Yahweh quiere que entremos a todos los pactos. Entonces, repitiendo, si en Debarin 6, 4 dice, Oye Israel, Yahweh, nuestro Elohim, Eloheinu, Yahweh, uno es. Ah, si es mi Elohim, entonces yo entro al pacto. Ahora, el hacer las cosas, amado Zahim, amada Zahayot, el hacer las cosas, es un testimonio de que se cree. El hacer las cosas es un testimonio de que se cree. Yo estoy ministrándoles con todo amor acá, con la ayuda de otros Zahim y otras hermanas, y estamos ministrando porque hemos creído en el Elohim, en el Elohim todopoderoso, en el Elohim de Israel. Si no, no estuviera yo aquí, si no, yo hubiera yo creído. Vamos por favor a Marcos, quiero abarcar hoy todo el tema de la circuncisión. Marcos, allá en el Brijalashah, Marcos, en el capítulo 16, y en el verso 20. Marcos 16, verso 20. Voy a dar un espacio tantito, unos segundos. Marcos 16, verso 20. Marcos 16, verso 20. Dice así. Y ellos saliendo, predicaron en todas partes, ayudándoles el Adón, y confirmando la palabra, la palabra, la palabra. ¿Cuál palabra? La Torah. La Torah que lanzó, que dio Yahweh, desde los Shamaín, bajando al Sinaí. La palabra, con las señales, ¿te das cuenta? Este tema, créeme lo que te va a despejar, muchas dudas, amado Ag, de cómo ministrar sobre la circuncisión. Ahora, dice, ellos saliendo, predicaron en todas partes, ayudándoles el Adón, y confirmando la palabra. ¿Cuál palabra? La Torah. Con las señales que la seguían. Omein. Así termina Marcos. Ahora vamos a Hechos, rápidamente, Hechos 2. Entonces, la palabra es confirmada, con señales. Y una de las señales es la Milán. Hechos 2, verso 43. Vamos a ir rapidito para allá, con gusto, con gozo, con mucho ánimo. Aleluya. Hechos 2, verso 43. Perdón, ya no me presenté para los nuevecitos. Soy el doctor Javier Palacio Celorio, el ROE de la Queguilá, Janove Shalom, Gozo y Paz, en Tehuacán, Puebla, México. Y la página de internet www.gozoipaz.mx está a tus órdenes. Todo el material es gratuito. Nosotros no hacemos negocio con la palabra de nuestro Elohim. Entonces, tienen Hechos 2, verso 43. Dice, y sobrevino temor a toda persona, y muchas maravillas y señales eran hechas por los Shaliyahim, por los apóstoles, por los Shaliyahim, por los enviados. Las señales eran el testimonio de la palabra del Eterno. ¿Se dan cuenta? Y una de las palabras, una palabra que lanzó el Eterno es la Milán, el pacto de la circuncisión. Y entonces se tiene uno que hacer, la circuncisión. Hechos 4, verso 30. Hechos 4, verso 30. Y este tema sería muy bueno darlo aquí en pleno Shabbat, porque otros hermanos de otros países se van conectando, tenemos muchas visitas. Sí, primeramente el Eterno lo voy a volver a dar. Y aunque yo lo dé otra vez, amado, a, conéctate. Si yo digo, voy a ministrar sobre tú, conéctate otra vez. Vas a aprender más cosas. El Roja Codes te va a dar más cosas todavía. Hechos 4, verso 30. Dice, mientras extiendes tu mano para que se hagan sanidades y señales y prodigios mediante el nombre de tu Kadosh Hijo Yahshua. A, aleluya. Los señales, señales. Y vimos en Bereshit 17 que la circuncisión, la Brit Milán, el pacto de la palabra es una señal. Vamos adelantito ahí al libro de los Hechos 8, 8. Y voy a leer del 5 al 8. Hechos 8, del 5 al 8. Aleluya, lo tienen. Hechos 8, 5 al 8. Dice, entonces Felipe descendiendo a la ciudad de Samaria les predicaba a Yahshua Hamashiach. Y la gente unánime escuchaba atentamente las cosas que decía Felipe. Oyendo y viendo las señales, sus rayas señales. ¿Qué hacía? Porque de muchos que tenían espíritus inmundos salían estos dando grandes voces y muchos paralíticos y cojos eran sanados. Señales. Así que había gran gozo en aquella ciudad. ¿Te das cuenta? Señales, señales, señales. Será por señal entre mí y ti, dijo Yahweh a Abraham. Ahora, volvamos entonces a lo que nos concierne de la circuncisión. Son las palabras que dio el eterno Yahweh a Abraham. No son las palabras de un hombre. No son las palabras ni siquiera de un profeta. Son las palabras de Yahweh mismo. El creador de los Shamaim de Ares. El creador de los cielos y de la tierra. Ahora, Abraham no lo hizo para agradar a los hombres. Y decir, bueno, miren, ya tengo la circunción. No, sino como señal de que le creyó al eterno Yahweh. Y ya vimos por qué el nombre correcto es Yahweh. Ahora, hay mucha controversia cuando los cristianos no entienden. Vamos a Hechos 15. Ahí adelantito. Amado Sahin, Amada Sahayot. En Hechos 15 y en el verso 1. La gente desobediente siempre va a buscar mil pretextos para no obedecer lo que dice Yahweh. Hechos 15, verso 1. Cuando lo tengan me dicen, uno men en la computadora. Hechos 15, verso 1. Aleluya. Fíjense muy bien cómo dice Hechos 15, verso 1. Bueno, la cuestión aquí en primer lugar es que estos Yehudim no estaban ministrando de una manera correcta. Estaban ministrando mal. Porque en primer lugar, vuelvo a decir, no era un rito de Abraham, no era un rito de Moshe. No fue un invento de Abraham, no fue un invento de Moshe. Es una orden que Yahweh dio desde los cielos a Abraham. Por señal. Para ser su Elohim. Aleluya. Ahora. ¿Qué es lo que pasaba aquí en Hechos 15? Que muchos dicen, ya ven, solamente les prohibieron algunas cosas, etcétera, etcétera. En el verso 21, en el verso 21, dice, Porque Moshe desde tiempos antiguos tiene en cada ciudad quien lo predique en las sinagogas, donde es leído cada día de Shabbat. Entonces se les habían prohibido algunas cosas y eso está en el verso 19. Por lo cual yo juzgo que no se inquiete a los goyim, a los gentiles que se conviertan a Elohim, sino que se les escriba que se aparten de las contaminaciones de los ídolos y de fornicación, de ahogado y de sangre. Ah, pero el verso 21 dice, Porque Moshe desde tiempos antiguos tiene en cada ciudad quien lo predique en las sinagogas, donde es leído cada Shabbat, no cada domingo, cada Shabbat. ¿Qué les iban a ministrar en Shabbat? La Torah. Por lo tanto, la circuncisión. Entonces los goyim se les decía, bueno, estas cuatro cosas no las vas a cumplir ahora, no hagas esto, no hagas esto, no hagas esto, no hagas esto. Pero tienes que ir a la sinagoga para que se te instruya en la Torah de Moshe. ¿Qué se le iba a instruir? Ah, bueno, a guardar bien el Shabbat, a guardar las fiestas. Y que para ser parte del pueblo de Israel tenían que estar circuncidados. Para tomar de Pesaj tenían que estar circuncidados, sino no tomarían de Pesaj. Vamos por favor a Éxodo 12, verso 48. Éxodo 12, verso 48. Pero claro, si no se le entiende, desde el principio, es una señal para que él fuera el ojín de Abraham y su descendencia, desde ahí se está mal. Pero yo estoy seguro que tú sí le entiendes, amado. Éxodo 12, 48. Esta es la condición para tomar Pesaj, hay que estar circuncidados. Dice así la palabra del Eterno. Más si algún extranjero, fíjense, no está hablando de siquiera Yehudim, judíos. No, un extranjero. Morare contigo y quisiera celebrar Pesaj, para Yahweh, sea le circuncidado todo varón y entonces la celebrará y será como uno de vuestra nación, pero ningún incircunciso comerá de ella. Entonces hay personas que han supuestamente guardado Pesaj incircuncisos. ¿Lo tomó en cuenta Yahweh? No, claro que no. Porque él es el rey, él es el que manda. El hombre no puede ponerle condiciones al Eterno. Vamos adelantito al libro de Números, en Números 15, verso 16. Vamos para allá, amados Ajim. Ahorita voy a explicar, sí. Algunos yo sé lo que están pensando, la carta a los Gálatas, pero ¿por qué Pablo dijo esto? Porque vamos a aclarar todo. Todo. Es el Baja Codes quien nos habla. Números 15, 16. Dice, una misma Torah y un mismo decreto tendréis vosotros y el extranjero que con vosotros mora. ¿Se dan cuenta? Una sola Torah. No dijo Yahweh, va a haber dos Torah. Una para los judíos y otra para los goyim, que no se circunciden, que hagan lo que quieran. No, no está así. Dice, Números 15, 16. Una misma Torah y un mismo decreto tendréis vosotros y el extranjero que con vosotros mora. A ver, vamos otra vez a Génesis 17. Génesis 17, amados. Espero que se estén gozando como nosotros acá. Yo acá me estoy gozando, predicándoles la palabra del abacados. Yahweh. Ahí tienes la explicación de por qué sí es Yahweh. Estás bien así, Yahweh. Pronunciando Yahweh. Entonces, en Génesis 17, 1, dice que era Abraham de edad de 99 años cuando le apareció Yahweh y le dijo, Yo soy el Elohim, todopoderoso, anda delante de mí y sé perfecto. El 7 es vital, hermanos preciosos. Ahim, hermanas, ayot. Y estableceré mi pacto. ¿Cuál? La circuncisión. El pacto de la palabra. Que se cortara en el prepucio. Y estableceré mi pacto entre mí y ti y tu descendencia después de ti en sus generaciones por pacto perpetuo. Sobrallen esto. Es muy importante. Para ser tu Elohim. Para ser tu Elohim. Y el de tu descendencia después de ti. Ahora, fíjense muy bien. En el verso 11, dice, circuncidareis pues la carne de vuestro prepucio. Y será por señal. Por eso digo algunas citas de la Taná sobre lo que son las señales. Y será por señal del pacto entre mí y vosotros. En el verso 13, dice, Debe ser circuncidado el nacido en tu casa. Y el comprado por tu dinero. Y estará mi pacto en vuestra carne por pacto perpetuo. Es decir, para los extranjeros también. Que estuvieran con los israelitas. Y el 14, y el varón incircunciso. El que no hubiere circuncidado la carne de vuestro prepucio. De su prepucio, aquella persona será cortada de su pueblo. Ha violado mi pacto. Es algo muy, muy especial. Ahora hay gente que se hace la circuncisión. Por presumir, etc. Por higiene. No, eso no, no sirve. Se hace por pacto a Yahweh. Es decir, el pacto lo hace Yahweh con el hombre. Lo hizo con Abraham. Ahora, vamos por favor a la carta a los gálatas. Vamos a los gálatas, por favor. Vamos para allá todos. Y es una de las cartas más mal traducidas a propósito por Roma. Para que la gente no le entienda nada. E invaliden los pactos de Yahweh. Pero la restauración está en pleno. Y entonces, millones de almas están entrando al pacto de la circuncisión. Muchas mujercitas valientes están diciendo, yo quiero que mi hijo entre al pacto de Abraham. Porque es el pacto que Yahweh hizo con Abraham, con su pueblo de Israel. Está muy bien así, claro que sí. Gálatas capítulo 6 y en el verso. Aleluya. Voy a leer Gálatas 6, el verso. Voy a leer, perdón. Voy a ir primero a Gálatas 3. Gálatas 3. Ahí en el capítulo 3. Recuerden, amados, que hay dos audios sobre la mala interpretación de la Torah. Y ahí explico lo que quiere decir aquí. Lo voy a volver a repetir. Es Gálatas 3, verso 1. Oh, Gálatas insensatos, ¿quién os fascinó? Así dice aquí. Para no obedecer a la verdad a vosotros ante cuyos ojos, Yahshua HaMashiach fue ya presentado claramente entre vosotros como crucificado. Esto solo quiero saber de vosotros. ¿Recibiste ese ruaj acodes por las obras de la ley o por el oír con fe? Tan necios sois, habiendo comenzado por el ruaj, ahora vais a acabar por la carne. Esto no tiene ningún contexto, nada. No tiene nada que ver con la Torah. Los Gálatas, aquí va a entender como si los Gálatas se estuvieran basando ya entonces a la Torah de Moshe y Pablo les estuviera diciendo, no, no se vuelvan a la Torah de Moshe. No, no está diciendo eso. Los Gálatas eran astrólogos. Eso es lo ministro en la mala interpretación de la Torah. Adoraba a muchos ídolos, a dioses falsos. Y entonces aquí les está reclamando Shaul que no se regresen a la astrología, sino que guarden la Torah. Recuerda que hay dos leyes, la ley del pecado y la ley de Dios, para que se entienda para los nuevecitos. La ley del ojín, la Torah de Yahweh. Entonces no les está diciendo, no, ya no, 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 no se vuelvan a la Torah de Moshe. No, no les está diciendo eso. Que no se volvieran a la astrología. Ahora, fíjense como dice Gálatas, vamos a Gálatas 6. Gálatas 6, verso 2. Aleluya. En Gálatas 6, verso 2 dice, sobrelleva a los unos las cargas de los otros y cumplida así la Torah de Mashiach, Yahshua. ¿Cuál es la Torah? La Torah de Yahweh. Él es Yahweh. Por eso ministré sobre el nombre primero, para que no hubiera confusiones. Entonces, las traducciones son pésimas, no tienen nada que ver con los originales. Y en Hechos 15, que ya leíamos, da a entender que no se circuncidaran, etcétera, etcétera. Pero ya vimos que no. Lo importante era que ellos estuvieran yendo a la sinagoga y aprendieran la Torah de Moshe. ¿En dónde? En las sinagogas. ¿Qué día? En Shabbat. En Shabbat. Ahora, Yahshua, Hamashiach, cumplió esta mitzvah. Él vino en carne, Colosenses 1, que se dice, la imagen del Elohim invisible. Él quiso hacerlo para que sigamos sus pasos. Vamos por favor a Lucas, en Lucas capítulo 2, Lucas 2 y verso 21. Cuando tengan Lucas 2, verso 21. Aleluya. ¿Omen? Dice Lucas, Lucas 2, 21. Cumplido los ocho días para circuncidar al niño, le pusieron por nombre Yahshua, el cual le había sido puesto por el malaj antes que fuese concebido. Entonces, él cumplió con la mitzvah de la Torah. Ahora, en el milenio, en el milenio, todos los varones tienen que ser circuncidados. Vamos por favor a Ezequiel 44, Ezequiel 44, verso 9. Pero vamos a leer desde un poquito antes. Ezequiel 44. Vamos a leer desde el verso 6. Yo voy a leer desde el verso 6. Vamos para allá. Ezequiel 44, verso 6. Hay tanta rebeldía a los mandamientos de nuestro Elohim Yahweh. Si Yahweh es nuestro Elohim, por eso dije de Barín 6, 4. Es maestra, él, Adonai, Yahweh, Adonai, Eloheinu. Él es nuestro Elohim. Y dice en Bereshit, Génesis 17, 7. Para ser tú, Elohim. Se dan cuenta la circuncisión. No por higiene. No, por pacto. Ezequiel 44, verso 6, dice. Y dirás a los rebeldes, a la casa de Israel, así ha dicho Yahweh, el Adon, basta ya de todas vuestras abominaciones, oh casa de Israel, de traer extranjeros incircuncisos de corazón e incircuncisos de carne, para estar en mi santuario y para contaminar mi casa. De ofrecer mi casa, de ofrecer mi pan, la grosura y la sangre, y de invalidar mi pacto con todas vuestras abominaciones. El 8. Pues no habéis guardado lo establecido acerca de mis cosas, kadosh, sino que habéis puesto a extranjeros como guardas de las ordenanzas en mi santuario. Verso 9. Y el verso 8 hay mucho que explicar. Verso 9. Así ha dicho Yahweh, el Adon, ningún hijo de extranjeros, incircunciso de corazón e incircunciso de carne, entrará en mi santuario de todos los hijos de extranjeros que están entre los hijos de Israel. Tremendo. Porque el cristiano dice, es la circuncisión del corazón. No, eso no dice Yahweh, eso no dijo Yahshua Mashiach, quien es el mismo Elohim. Incircuncisos de corazón e incircuncisos de carne, está bastante claro. Lo que pasa es que el pueblo es rebelde, no quiere obedecer a Elohim. Hay muchos en el mundo que se dicen meshijín, mesiánicos, pero no lo son. Porque decirse meshijí es seguidor del Mesías, talmín, discípulo de Mashiach Yahshua. Y por lo tanto hay que cumplir todos los mandamientos, incluyendo la circuncisión. Porque él la cumplió. Porque él la cumplió. Ahora. Se ha dicho mucho que Pablo, que Shaul, que es lo correcto. No obedeció lo que decía el Eterno. Pero voy a volver a repetir algunos versículos. Vamos a Hechos 24, por favor. Nunca Shaul habló contra la Torah. Nunca. Nunca habló contra la Torah. Se ha hecho a entender que él decía que ya no se circuncidara. No. Él no dijo eso. Él era judío. Guardador de la Torah. Él fue instruido por Gamaliel, uno de los estudiosos más sabios en aquel tiempo de la bendita Torah. Nuestro Elohim. Yahweh. Hechos 24, verso 14. Hechos 24, verso 14. Perdón que ahora me vaya un poquito ligerito. Quiero compartirles varias cosas. ¿Verdad? Brítmila. En Hechos 24, verso 14 dice. Pero esto te confieso que según el camino que ellos llaman herejía. Así sirvo al Elohim de mis padres. ¿Cuáles padres? Abraham y Sayacob. Creyendo todas las cosas que en la Torah y en los profetas están escritas. Entonces la circuncisión está en la Torah. Ya lo vimos. Ahora. En Hechos. Vamos allá adelantito. Adelantito. Perdón. Hechos 25, verso 8. 25. Hechos 25, verso 8. Alegando Shaul. Pablo. Shaul en su defensa. Ni contra la Torah de los Yehudín, de los judíos. Ni contra el templo, ni contra César de pecado en nada. Por lo tanto, él no dijo que no se circuncidaran. Él no dijo eso. Vamos adelantito en Hechos 26, verso 22. Hechos 26, verso 22. Dice lo siguiente. Pero habiendo obtenido auxilio de Elohim, persevero hasta el día de hoy. Dando testimonio a pequeños y a grandes. No diciendo nada. Fuera de las cosas que los profetas y Moshe, es decir, la Torah. Dijeron que habían de suceder. ¿Te das cuenta? Entonces, y hay muchos más versículos. Shaul no habló nada contra la Torah. Pero les voy a dar otro versículo. Por favor. Hechos 28, verso 17. Hechos 28, verso 17. Vamos bien. Perdón que vaya yo un poquito rapidito. Amados, aquí en Amar Sajayot. Este tema está siendo filmado, grabado. Tú vas a poder tomar tus apuntes. Pero sí me interesa que quede grabado en un solo tema. Para que tú puedas después compartirlo con otros. Hechos 28, verso 17. Dice. Aconteció que tres días después, Shaul convocó a los principales de los Yehudim. A los cuales luego que estuvieron reunidos les dijo. Yo, varones hermanos, no habiendo hecho nada contra el pueblo. Ni contra las costumbres de nuestros padres. ¿Cuáles costumbres? Está hablando de la Torah. ¿Cuáles padres? Abraham y Zayacob. ¿Abrahan se circuncidó? Sí. El mismo día. Y dice aquí. He sido entregado preso desde Yerushalén en malos de los romanos. Pero vamos a ver qué dice Yahshua Hamashiach. Y esta cita ya se la saben de memoria. Vamos a Matiyahu, Mateo 5, verso 17. Mateo 5, verso 17. Voy a esperar unos segunditos para que todos lo tengan. Matiyahu 5, 17. En Mateo 5, 17 dice. No penséis que he venido para abrogar la Torah. O los profetas. No he venido para abrogar, sino para cumplir. En pocas palabras, se le está diciendo que no vino a quitar la Torah. ¿Quién? Yahshua Hamashiach no vino a quitar la Torah. Porque él es la Torah viviente. Fíjense cómo dice la Torah y los profetas. La Torah y los profetas. Así como Shaul después dijo. Que él no había hablado nada contra la Torah y los profetas. Yo te di, amado a Hamadajot. Una cita de la Torah. Éxodo 12, 48. Ningún incircunciso puede tomar de Pesach. ¿Eso es Torah? Sí. Números 15 y 16. Una sola Torah tendrá el natural como el extranjero. ¿Eso es Torah? Sí. Te di la cita también de Ezequiel 44, verso 9. Ningún incircunciso de corazón y de carne entrará a mi santuario. Dice Yahweh. ¿Eso es profetas? ¿Eso es profetas? Sí. Entonces, Yahshua Hamashiach en Mateo 5, 17. Está diciendo que no vino para abolir, abrogar, quitar la Torah o los profetas. Pero la gente le quita la Tanaj. Le quita la Torah y se duele maldita. Porque eso dice la Torah, que es maldito el que le quita y le agrega. Vamos a ver qué dijo también Shaul. Vamos a Romanos 3, 31. Todos estos versículos los explico bien en la mala interpretación de la Torah, 1 y 2. Romanos 3, 31, amados. Vamos para allá, con mucho gozo todo, con ánimo. Aleluya. Romanos 3, 31. Cuando lo tengan, me marcan ahí un omen, por favor. Romanos 3, 31 dice, luego por la fe invalidamos la Torah, en ninguna manera, sino que confirmamos la Torah. Aleluya. La Torah está confirmada. Ahora, muchas veces yo le he compartido a muchísima gente, y la gloria es para Yahshua Hamashiach, este tema. Y me han dicho, bueno, no, no lo acepto. La circuncisión es para usted, pero para mí no. Efectivamente. Nada más es para los que queremos, los que somos Israel, los que queremos que el ojim Yahweh sea nuestro ojim, nada más. Para alguien que quiere decir, queriendo ser un pagano, o un romano, etc. Entonces, para él no es la circuncisión, efectivamente, a nadie se le puede obligar. Ahora, vamos nuevamente a la carta a los Gálatas, para aclarar otras cosas sobre los Gálatas. Bendito es Yahshua Hamashiach. En Gálatas capítulo 5, Gálatas 5, voy a leer del 1 al 7. Gálatas 5, verso 1 al 7. Dice así, Estad pues firmes en libertad con Mashiach, nos hizo libres y no estáis otra vez sujetos al yugo de esclavitud. Como diciendo, no vuelvan a la Torah. No, eso no está diciendo. A la esclavitud, el pecado. Y aquí yo, Pablo, o Shaul, os digo que si os circuncidáis, de nada os aprovechará Yahshua Hamashiach. Voy a explicar en un segundo esto. Y otra vez testifico a todo hombre que se circuncida, que está obligado a guardar toda la Torah. Perfecto. Perfecto. Yo me circuncidé. Guardo la Torah. Toda la Torah. Aleluya. Es un privilegio guardar la Torah. ¿Dónde está el problema? Pero aquí como que la traducción es para poner miedo. ¿Me doy a entender? Es una delicia guardar la Torah. Cuatro. De Mashiach os desligaste los que por la ley os justificáis de la gracia habéis caído. Está refiriendo a la ley del pecado. No está refiriendo a la Torah. Pues nosotros, por el Wajakodes, aguardamos por fe la esperanza de la justicia. Porque en Mashiach Yahshua ni la circuncisión vale algo, ni la incircuncisión, sino la fe que obra por el amor. Vosotros corráis bien. ¿Corrías bien? ¿Quién nos estorbó para no obedecer a la verdad? La verdad es la Torah. La verdad es Yahshua Mashiach. Él dijo, yo soy el camino, la verdad y la vida. Él dijo, yo no he venido para abrogar la Torah y los profetas. Todos estos versículos están manoseados por Roma para que no se entienda bien. Y estoy siendo bastante claro. Ahora, el verso 2 dice, He aquí yo, Shaul, os digo que si os circuncidáis, de nada os aprovechará Yahshua Mashiach. Bueno, quiero aclarar esto. Si una persona se circuncida físicamente y no guarda bien la Torah, de nada le sirve Yahshua Mashiach. Pero no es en el contexto de lo que lo pusieron tratando en la Reina Valera de dar a entender. Si tú te circuncidas y sigues pecando, no te va a servir Yahshua Mashiach. Es como aquel que recibe el Tevilá, el bautizo, la inmersión en agua para los nuevecitos. Y sale del agua y después sigue pecando. Entonces el bautismo no le sirvió de nada. El sumergirse en agua en el hombre bendito de Yahshua Mashiach no le sirvió de nada. Bueno, es lo mismo que significa acá. Si se circuncidan y no guardan la Torah, de nada sirve Yahshua Mashiach. Porque Yahshua Mashiach es la Torah. Y él quiere que vivamos en Kedushah. Quiere que hagamos un auténtico Teshuvah, un auténtico arrepentimiento. Y que vivamos sobria, justa, piadosamente, para la venida de él. En la Tanaj, pero en las malas traducciones, encontramos versículos que se contraponen con la palabra del Eterno. Y no puede ser eso. Vamos a Romanos, amados, Romanos. Recuerden, este tema está siendo filmado y grabado para que tú lo revises con mucha calma. Perdón que me vaya un poquito rapidito hoy. Romanos 3. Romanos 3. Romanos 3, versos 1 y 2. Voy a hacer un paréntesis. En las traducciones es como si hablara un Shaul, un Pablo, un Shaul judío y un Shaul romano. Ya me lo imagino hasta con su mitra, ¿no? Se dan cuenta, no, no, eso no existe. Shaul era judío. Entonces encontramos eso. Pero esas son manoseadas de Roma en la Tanaj para que no se la entendiera. Romanos 3, versos 1 y 2. ¿Qué ventaja tiene pues el judío? ¿O de qué aprovecha la circuncisión? Mucho en todas maneras. Aleluya, aquí está. Primero, ciertamente que les ha sido confiada la palabra de Elohim. Sí, porque se nos entregó la Torah, se nos entregó los oráculos, los pactos. Todo es para el pueblo de Israel. Todo es para el pueblo de Israel. Aquel que quiera ser salvo tiene que venir al Elohim de Israel. No a la diosa Kali. Yashua Gamashia reprende al enemigo. Dice, no mencionaréis los nombres de otros dioses. Sí, pero para idolatría. Pero para enseñar al pueblo se puede. Colosenses, vamos a Colosenses amados, Colosenses. Aleluya, bendito es Yashua Gamashia. Vamos a Colosenses 3. Dice, dije que hay versículos que como si se contradijeran, ¿no? Como si se contraponen contra el Eterno. ¿Quién se puede contraponer contra el Eterno? ¿Qué leímos en Romanos 3, verso 1? ¿Qué ventaja tiene pues el judío? ¿Aprovecha la circuncisión? Sí, en todas maneras. ¿Qué ventaja tiene pues el judío? Al pueblo de Israel se le entregó los oráculos de ellos, de nosotros son los patriarcas, Abraham y Zayacob, los mandamientos, todo, todo. Pero este versículo, fíjense muy bien, pongan mucha atención, Colosenses 3.11. Es como si el versículo de Romanos 3.1 lo echaran a la basura, y no puede ser así. Colosenses 3.11 dice, Donde no hay griego ni judío, circuncisión ni incircuncisión, bárbaro ni cita, siervo ni libre, sino que Mashiach es el todo y en todos. Un ecumenismo del diablo, ¿no? O sea que el Papa abrazando al Rabino, el Rabino al cura católico, y el cura católico con el Rabino abrazando a los budistas. Se dan cuenta, no es así, estos versículos están muy mal traducidos. Le han querido dar otra interpretación, no es así. El pueblo es Israel, Israel es irreemplazable. Nada, que aquí todos somos iguales. Está hablando en el contexto, vamos más allá, de que había griegos judíos. Y entonces, por lo tanto, tenían la circuncisión. Porque no está hablando como si fuera un ecumenismo. Vamos, eso se entiende, claramente, dice, Donde no hay griego ni judío, circuncisión ni circuncisión, bárbaro ni cita, siervo ni libre, sino Mashiach es el todo y en todos, y todos al cielo. No, no, no es así. Es contrario a la Torah. Había griegos judíos. Felipe era uno de ellos. Por eso los griegos, cuando quieren hablar con Yahshua Mashiach, le dicen, Dile al maestro que queremos hablar con él. ¿Por qué se acercaron a Felipe? Felipe, de Filipos. El nombre mismo lo dice. Entonces, es como si se contradijera, pero no. Sabemos que la Torah es perfecta para siempre. Eso dice el Salmo 19. Ahora, los quiero llevar, por favor, a la carta a los Efesios. Y no estoy sacando los textos del contexto, como se explica por ahí. No, simplemente la Torah es la Torah y se acabó. No hay más. Efesios 2, verso 19. Aleluya. Voy a tratar de abarcar lo más de versículos que se pueden ver. Efesios 2, verso 19 y 20. Dice, así que ya no sois extranjeros ni advenedizos, sino conciudadanos de los Kadoshim, de los santos, y miembros de la familia de Elohim, edificados sobre el fundamento de los Shalajim y profetas, siendo la piedra principal del ángulo Yahshua Mashiach mismo, o sea, la Torah. Entonces, todo aquel que sea extranjero, tiene que venir a los pies de Elohim, quiere ser salvo, tiene que traer todos los pactos. Y las señales, ¿recuerdan lo que dije en un principio, amado Zagim, amada Zagayot? Se tiene que ver que se le creyó al Eterno. Se tiene que ver. Cuando las raíces hebreas se habían perdido, y voy a decir esto, cuando las raíces hebreas se habían perdido en mí, por la persecución, y lo que estoy diciendo es verdad, no tengo por qué contar cuentos chinos, ni por qué contar algo para sentirme más que tú, amado. No, 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 no es así. Yo empecé a oír una voz espiritual que me decía, circuncídate, circuncídate, porque por la persecución se había perdido todo. Y a los 30 años, yo me circuncidé. Soy médico cirujano, fui a mi consultorio, preparé todo el material, hice una oración, me anestesié, agarré cuatro pinzas, y el bisturí, y a circuncidarse. Y fue a la edad de 30 años, porque nadie puede ministrar, dice en el libro de Bídico, en Números, que nadie puede ministrar, si no está circuncidado, y es que era una orden para los levitas, estar circuncidado, y de los 30 hacia adelante, y los 33 hacia adelante, poder ministrar en el Mishkan. El Eterno no se equivoca, el Eterno es perfecto, bendito es su nombre. Ahora, hay algunos, decía yo, que se circuncidan para sentirse más que los demás, pero eso no sirve de nada. El vivir, la Torah es una delicia, porque uno sabe entonces, que va uno camino a los Shamaim. Entonces, por lo tanto, tú aprendes algo de Torah, yo aprendo algo de Torah, y obedecemos al Eterno, obedecemos al Eterno, obedecemos al Eterno, y no hay más. Vamos por favor a Filipenses, los quiero llevar a Filipenses 3, Filipenses 3, Filipenses 3, verso 3 al 5, vamos a ver varias citas, Filipenses 3, cuando tengan Filipenses 3, por favor, me dicen, me marcan un homey en la computadora, Filipenses 3, 3 al 5 dice, porque nosotros somos la circuncisión, los que en el Ruach, los que en el Espíritu servimos a Elohim, y nos gloriamos en Yashu HaMashiach, o le damos Kabot, no teniendo confianza en la carne, aunque yo tengo también de qué confiar en la carne, si alguno piensa que tiene de qué confiar en la carne, yo más, circuncidado al octavo día, del linaje de Israel, de la tribu de Benjamín, hebreo de hebreos, en cuanto a ley, o la Torah, fariseo, él está reconociendo que guardaba la Torah, ¿cuál es el problema? aquí está Filipenses 3 al 5, pero él era un fariseo no hipócrita, aunque en un inicio, él persiguió a los mexijín, no a los cristianos, a los mexijín, a los mesiánicos, los cristianos no, es hasta el 315, con Constantino, él era un fariseo no hipócrita, era el que cumplía la Torah fielmente, Yahshua cuando habla de los fariseos, está refiriendo a los fariseos hipócritas, y eso ya lo ministra en la fiesta de Hamadza, en el audio de Hamadza, entonces dice Shaul, yo soy fariseo, y por lo tanto, no dice yo, era fariseo, dice yo soy fariseo, fíjense muy bien, en cuanto a ley, en la Torah, fariseo, no dice yo era fariseo, y ya dejé la Torah, y ahora soy cristianito de domingo, no, no está diciendo eso, no está diciendo eso, dice fariseo, en tiempo presente, tiempo presente, ahora, quiero llevarlos a varias citas, déjenme ver si no les repito alguna, yo quiero, lo más claro que pueda yo ser con ustedes, amados ajín, vamos por favor a la carta a Gálatas, y este versículo ya se los di, que se vienen varios versículos a la mente, perdónenme, Gálatas 6, verso 12 y 13, esto es muy importante, también, Gálatas 6, verso 12 y 13, todos los que quieren agradar en la carne, estos os obligan a que os circuncidáis, solamente para no padecer persecución, a causa del madero de Mashiach, Yashua, porque ni a unos mismos que se circuncidan, guardan la Torah, pero quieren que vosotros os circuncidáis, para gloriarse en vuestra carne, ciertamente en esa época, había mucha corrupción, y muchos cuanin eran puestos, muchos sacerdotes, o cuanin correctamente, eran puestos por Roma, pero Shaul no se está refiriendo a eso, se está refiriendo, ciertamente, a que había mucha hipocresía, en cuanto que muchos eran circuncidados, hasta la fecha, muchos se circuncidan, pero son hipócritas, no están guardando, que Dusha no está guardando Torah, por eso dije, basado en la Tanax, si tú te circuncidas, pero no sigues a Yashua HaMashiach, no guarda la Torah, de nada te sirve Yashua HaMashiach, para la salvación, porque Él es Yeshua, Él es el Salvador, Él es el Mashiach, entonces, no se trata aquí, de que digan, bueno, todos los que, dice el 12, todos los que quieren agradar en la carne, estos obligan a que os circuncidáis, circuncidáis, no, no está hablando nada de eso, iban a la sinagoga, aprendían de la Torah, y se enamoraban, como tú, amado Ah, como tú, como tú, como tú, como tú, amada Ahot, me has hablado, me has dicho, Rohe, yo quiero que mis hijos, entren al pacto de Abraham, aleluya, porque quieres guardar una mitzvá, quieres que Yahweh, sea el ojín tuyo, y el ojín de tus hijos, o en el caso de los amados hermanos, varones, tú quisiste que Yahweh fuera tu ojín, es tu ojín, guardando la santidad, recuerda, la suma de tu palabra, dijo el Melech, Dawid, dije bien, Dawid, 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 la suma de tu palabra es la verdad, ahora, ciertamente, ha habido mucha confusión, y quiero aclararles otras cosas, vamos por favor a Hechos 23, verso 6, Hechos 23, verso 6, cuando tengan Hechos 23, verso 6, me dice uno, él era fariseo, él guardaba bien la Torah, y recuerda que dijo, fariseo, él no era hipócrita, era fariseo, no dije era, no dijo era, perdón, dijo, soy fariseo, Hechos 23, verso 6, dice, entonces, Shaul, notando que una parte era de Saduceos, y otra de fariseos, salzó la voz en el concilio, más bien en la reunión, porque esas palabras de concilio son romanas, varones, ajín, hermanos, yo soy fariseo, ¿se dan cuenta? Yo soy fariseo, no dijo, yo era fariseo, y ahora soy cristiano, y la Torah ya la dejé atrás, no dice eso, yo soy fariseo, hijo de fariseo, acerca de la esperanza, y de la resurrección de los muertos, se me juzga, ¿por qué puse este versículo? Porque Shaul está diciendo, soy fariseo, tiempo presente, soy fariseo, no está diciendo, fui fariseo, y ahora soy cristiano, el cristianismo ni siquiera había nacido, ahora, vamos por favor a Mateo, Matillahu 23, amados, vamos para allá rápidamente, Aleluya, y aquí en Mateo 23, está hablando de, Yahshua, Hamashi, está hablando de los falsos fariseos, o sea, de los hipócritas, en Mateo 23, verso 1 al 7, dice, entonces habló Yahshua a la gente, y a sus talmidín, diciendo, en la cátedra de Moshe se sientan los escribas y los fariseos, pero los falsos, así que todo lo que os digan, que guardéis, guardadlo y hacedlo, más no hagáis conforme a sus obras, porque dicen y no hacen, ¿te das cuenta? Pero Shaul no era de esos, porque atan cargas pesadas, y difíciles de llevar, y las ponen sobre los hombros de los hombres, pero ellos ni con un dedo quieren moverlas, antes hacen todas sus obras, para ser vistos por los hombres, pues ensancha sus filacterias, y extiende los flecos de sus mantos, y ama los primeros asientos en las cenas, y las primeras sillas en las sinagogas, y las salutaciones en las plazas, y que los hombres los llamen Rabí, Rabí, eso hasta ahora hay, hasta ahora lo hay, entonces, a la Torah no se le debe de agregar, no se le debe de agregar, ni de quitar, está hablando aquí Yahshua Hamashi, y eso lo ministro, en unos apuntes que tú encuentras, en la página de internet, sobre la Torah oral, más de dos mil mandamientos, y ahora son más, de dos mil mandamientos Rabínicos, agregados, ¿saben cuándo se agregaron, esos mandamientos Rabínicos? entre Malaquías, y Yohanan Ben Zacarillajo, entre Malaquías, que fue el último, profeta, y pasaron cuatrocientos años, para que viniera Juan el Bautista, para que se entienda, Yohanan Ben Zacarillajo, en ese lapso, como Yahweh Nuestro Lojim, no habló a su pueblo, entonces ellos empezaron a inventar mandamientos, desde antes, pero en esa época, de los cuatrocientos años, hubo un invento de mandamientos, tremendo, ahora, ¿cómo aprovecha la circuncisión? Bueno, si se cree en Yahshua como Mashiach, se guarda la Kedusha, la Santidad, ya, habiendo frutos dignos de arrepentimiento, es decir, se guarda la Torah, Torah, si te vuelves un Kadosh, entonces, vale la Torah, si no, entonces no vale la Torah de nada, vamos por favor a Romanos, recuerden, voy un poquito rapidito, porque quiero compartirles, lo más que se pueda, así este tema ya quedará filmado, primeramente el Eterno Yahweh, ya quedará grabado, y tú lo vas a poder estudiar, y hasta compartir, Romanos 2, y sin ningún costo, nosotros no hacemos negocio aquí, con la palabra del Eterno, Romanos 2, verso 25, aquí lo dice, vamos a ver que dice Romanos 2, verso 25 al 29, y voy a aclarar algunas cosas, cuando tengan Romanos 2, 25, pues en verdad, la circuncisión aprovecha, si guardas la Torah, pero si eres transgresor de la Torah, tu circuncisión, viene a ser incircuncisión, está más claro que el agua, entonces, no que en los otros versículos, Pablo decía que ya no, no, nunca dijo que ya no, él siempre dijo, se guarda la Torah, entonces, vuelvo a repetir, el verso 25, estamos en Romanos 2, verso 25, pues en verdad, la circuncisión, aprovechas y guardas la Torah, pero si eres transgresor de la Torah, tu circuncisión, viene a ser incircuncisión, si, pues, el incircunciso, guardar en las ordenanzas de la Torah, no será, tenida su incircuncisión, como circuncisión, recuerden que iban a ir a las sinagogas, iban a aprender Torah, y se iban a circuncidar, voy a poner un ejemplo, alguien llega y cruza ese portón, por primera vez, te tienes que circuncidar, lo agarro del cuello, no, así no es, no, hay que hablarle quién es, Yahshua Hamashia, por qué vino al mundo, por qué murió, por qué resucitó, que escuche la palabra, se enamora, de la Torah de Yahshua, y entonces dice, yo quiero entrar al pacto, ese es el orden, ese es el orden, dice el 27, y el que físicamente es incircunciso, pero que guarda perfectamente la Torah, te contenderá a ti, que con la letra de la Torah, y con la circuncisión, eres transgresor de la Torah, ese es el problema, que muchos tienen la circuncisión física, pero no guardan bien la Torah, entonces viene un incircunciso, y le dice, tú me vas a enseñar, si tú eres transgresor de la Torah, pero eso no es pretexto, para que el otro, no entre al pacto de la circuncisión, sino entonces, Yahweh no es el lojín, Bereshit, Génesis 17, 7, una cosa no quita la otra, todo se complementa, amados, 28, pues no es judío el que lo es exteriormente, ni es la circuncisión la que se hace exteriormente en la carne, que manoseo de Roma, no, primero una cosa y después otra, háganlo, dos pablos, no, dos Shaul hablando, uno judío, 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 fariseo, como acaba de decir, yo soy fariseo, y el otro medio romano, con su casco y sus botas de Roma, no, hay una confusión tremenda, ¿a quién le hacemos caso? a Yahweh, a la Torah, no porque el Brit Hadashah, no sea inspiración del Raja Kodis, sino por la manipulación de los textos, dice el 29, sino que es judío el que lo es en lo interior, y la circuncisión es la del corazón en espíritu, no en letra, no en la letra, la exaltación de la cual no viene de los hombres, sino de los jim, que manoseo, otra vez volvemos a los manoseos, la Torah es clara, la circuncisión para que Yahweh sea nuestro Elohim, y yo no creo en un Shaul, en un Pablo romano, yo creo en un Shaul judío, hay más versículos de Shaul judío, que de lo que quiso poner Roma, como Shaul Pablo romano, entonces, en pocas palabras Shaul no abolió la Torah, ya leímos varios versículos, entre ellos Hechos 24, 14, ahora, vamos a leer otra vez, por favor, Romanos 3, 31, fíjense como, como se contradijera, una cosa con otra, etc, aquí, acabamos de leer, no es la circuncisión, la de la carne, sino la del corazón, bueno, pero que dice Romanos 3, que ventaja tiene pues el judío, ya lo leímos, o de que aprovecha la circuncisión, verso 2, mucho en todas maneras, primero, ciertamente que ha sido confiada, la palabra del Elohim, ahora, se acusaba a Shaul, a Pablo, de que él mandaba que no se circuncidaran, pero no, no es cierto, vamos a Hechos 21, Hechos 21, eso ya lo hemos visto en otros, en otros temas, Hechos 21, verso, 20, Hechos 21, verso 20, y ahorita ya voy a ir aclarando varias cosas, el tema es hermoso, porque es de la Torah, y cuando ya tiene una circuncisión, se pone uno el talid, uf, lagiri, mascaim, de los ojos, porque, porque uno cumplió la mitzvá, de hecho, cuando un varón se circuncida, y me hablan, Rubén, ¿me puede usted dar la bendición? o de hecho, cuando están circuncidando, que nos has apartado y ordenado, la circuncisión, nos has apartado y ordenado, es una orden, no es opcional, es una bendición, eso, Hechos 21, 20, dice, cuando ellos lo oyeron, y exaltaron a Elohim, le dijeron, ya ves, hermano, cuántos millares de yeudí, y de judíos, hay que han creído, y todos son celosos, por la Torah, creyeron que Yahshua era el Mashiach, y guardaban la Torah, ahora, ¿por qué sucedía todo esto? Shaul, actuaba sabiamente, primero les daba la Torah, y segundo, al comprender la Torah, por amor a Yahweh, se circuncidaban, es lo que hacemos acá, no idolatramos a Shaul, no, pero las cosas, fueron escritas, para que aprendamos, inspiradas por el Baja Codes, entonces, como actuaba Shaul, él les enseñaba Torah, comprendían las personas, la Torah, y entonces, por amor a Yahweh, se circuncidaban, ¿te das cuenta? Aleluya, vuelvo a repetir, no es como dicen, Hechos 15, ese uno, no era un rito de Moshe, no era un rito, una enseñanza, de Abraham inventada, no fue un pacto directo, con él, aprovecha de mucho, entra uno a los pactos, hay que ser K-2, para entrar a este pacto, hay que guardar, toda la Torah, y entonces, tienen la Abraja, y la bendición, de la Hatzara, en Yeshua HaMashiach, en Yahshua HaMashiach, ¿por qué pronuncia Yeshua? porque estoy diciendo, en el Salvador, Yahshua, Yeshua, salvación, salvador, es como si fuera, no, es como si fuera, es su atributo, él es el Mashiach, ahora, por eso, Kefas escribió esto, vamos a segunda de Pedro, por favor, amados, vamos a segunda de Pedro, capítulo 3, segunda de Pedro, capítulo 3, verso 15, y vamos a leer, el 16, bendito es el Abacados, que todo lo aclara, habrá personas, que después de, ver este video, y de oír este audio, valga la redundancia, dirán, no, no, ese pastor está loco, yo puedo seguir, ser mesiánico, y, puedo seguir incircunciso, y Yahweh es mi Elohim, no, ya demostré, que la Torah dice otra cosa, Bereshit 17, 7, para ser tu Elohim, las señales, recuerdan, todo lo que ya ministré, segunda de Kefas, segunda de Pedro, 3, verso 15 y 16, dice, y tener entendido, que la paciencia, de nuestro Adon, es para el Hatzalah, para la salvación, como también, nuestro amado, Ah Shaul, según la sabiduría, por eso decía yo, la sabiduría, que le ha sido dada, de donde le fue dado, esa sabiduría, de lo alto, de lo acudish, os ha escrito, casi en todas sus cartas, hablando en ellas, de estas cosas, entre las cuales, hay algunos, difíciles de entender, difíciles de entender, las cuales, los indoctos, e inconstantes, tuercen, como también, las otras escrituras, para su propia, perdición, subraya, perdición, la perdición, es la, la no salvación, estar alejado, de Yahweh, por la eternidad, entonces aquí, Kefra está diciendo, no, no malentiendan a Shaul, está diciendo, él, que él, guarda la Torah, que nunca enseñó, otra cosa, etc, 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 Ahora, Yahweh pide, aún más, Yahweh pide, aún más, sin anular, los pactos anteriores, no es que, un pacto, invalide al otro, no, no, se va añadiendo, más, ahora tenemos, más responsabilidad, nosotros, vamos por favor, a Deuteronomio, por favor, vamos a Deuteronomio, 10, verso, 16, espero que te estés gozando, y estoy seguro que sí, porque es la palabra del eterno, no mi palabra, no tu palabra, la palabra de la vaca 2, Deuteronomio, 10, verso, 16, era tan dura la gente, que no entendía, que tenía que guardar la Torah, entonces, entonces habría que circuncidar, primero el corazón, pero no por eso, queda invalidada, la circuncisión física, en Deuteronomio, 10, verso, 16, dice, circuncidar, pues, el prepucio, de vuestro corazón, y no endurezcáis, más, vuestra cerviz, entonces, está diciendo, para que entiendas la Torah, tienes que circuncidar, tu corazón, ahora, vamos por favor, a Deuteronomio, de Barim, 30, Deuteronomio, 30, verso, 6, 6, aleluya, esto es la circuncisión, del corazón, en Deuteronomio, 30, verso, 6, es la primera, y después viene la circuncisión, física, porque si no se entiende la Torah, como se va a guardar la circuncisión física, o como se va a entrar al pacto, abridmila, Deuteronomio, 30, verso, 6, dice, y circuncidará Yahweh, tu corazón, y el corazón de tu descendencia, para que ames a Yahweh, entonces, ama a Yahweh, y se entra a la circuncisión, para que ames a Yahweh, tú, el ojín, con todo tu corazón, y con tu actual alma, a fin de que vivas, fíjense muy bien, como un pacto, no anula el otro, entonces, en Deuteronomio, 30, verso, 6, dice, y circuncidará Yahweh, tu corazón, y el corazón de tu descendencia, para que ames a Yahweh, ¿cómo se puede demostrar que se ama a Yahweh? Con la circuncisión, con el Shabbat, guardar la Kedusha, guardar las fiestas, entonces, vuelvo a repetir, perdón que sea repetitivo, y circuncidará Yahweh, tu el ojín, tu corazón, y el corazón de tu descendencia, para que ames a Yahweh, tu el ojín, con todo tu corazón, y con toda tu alma, a fin de que vivas, aleluya, se ama a Yahweh, se entra al pacto de la circuncisión, de eso no hay ningún problema, vamos por favor a Jeremías 4, 4, Jeremías 4, 4, vamos por favor a Jeremías 4, 4, entonces, la circuncisión, es del corazón, si, de la carne, si, Jeremías 4, 4, Jeremías 4, 4, 4, dice, circuncidáos a Yahweh, y quitad el prepucio de vuestro corazón, varones de Judá, y moradores de Jerusalén, no sea que mi ira salga como fuego, y se encienda, y no haga quien la apague, por la maldad de vuestras obras, ya vimos que una maldad, es que llevaban incircuncisos, al templo, tremendo, ¿verdad? Tremendo, a ver, vamos a volverlo a leer, Jeremías 4, 4, circuncidáos a Yahweh, y quitad el prepucio de vuestro corazón, varones de Judá, y moradores de Jerusalén, no sea que mi ira, y ya viene la ira, antes la gran tribulación, salga como fuego, recuerdan, anteriormente, en los cinco libros de Moshe, ya lo explicamos, no sea que mi ira salga como fuego, y se encienda, y no haya quien la apague, por la maldad de vuestras obras, una maldad, era llevar gente incircuncisa, al templo, entonces, ¿qué hacemos aquí en la Kejilá, Hanav, Shalom, Gozo y Paz, y en todas las Kejilot, que el Eterno está permitiendo, que nazcan, a partir de esta congregación, pero la gloria, la honra, la exaltación, es para Yahweh, nada más, bueno, nosotros, yo le digo a los Ranim, acepta a las personas, ministra de la Torah, tú vas a notar, como se circuncida en el corazón, porque ellos empiezan a llorar, dice, yo quiero, hacer un verdadero teshuva, un verdadero arrepentimiento, quiero que Yahweh sea Melujín, y ellos mismos, piden la circuncisión, aquí a la izquierda, mía, derecha de ustedes, está la oficina pastoral, y cantidad de varones, han derramado lágrimas, diciendo, Roy, yo quiero entrar al pacto, de la circuncisión, muchos pastores, o algunos pastores, y muchos hermanos, hablan por teléfono, Roy, yo quiero ir al pacto, de la circuncisión, llorando, cuando se están circuncidando, lloran, cuando se les pone el talit, lloran, ¿por qué lloran? porque tienen circuncidad al corazón, primero circuncidad al corazón, ahora, vamos por favor, al profeta, Isaías, Isaías, cincuenta y dos, verso uno, cincuenta y dos, verso uno, tenemos tiempo todavía, quiero terminar bien, el tema del día de hoy, Isaías cincuenta y dos, verso uno, perdón, que me haya ido, un poquito rapidito, para los nuevecitos, lo vas a tener firmado, lo vas a tener grabado, regálalo, sácale copias, aleluya, la palabra de Elohim, se dio gratis, gratis debemos de darla, él no cobró en el monte, es importante, para que algún patán, agarre los mandamientos, diga, ahora yo los doy, pero les cobro, eso, cincuenta y dos, despierta, despierta, vístete de poderoso, vístete tu ropa, tu ropa hermosa, Jerusalén, ciudad santa, Kadosh, porque nunca más vendrá a ti, incircunciso, ni inmundo, aleluya, quien va a reinar en el milenio, Yahshua, la Torah viviente, va a haber incircuncisos ahí, no, está hablando del milenio, vamos a volverlo a leer juntos, cincuenta y dos, uno de, Isaías, Isaías, despierta, despierta, vístete de poder, Sion, Sion, Jerusalén, vístete tu ropa hermosa, oh, Jerusalén, ciudad Kadosh, nunca más vendrá a ti, incircunciso, ni inmundo, tremendo, ¿verdad? Ahora, vamos por favor, a Apocalipsis, que es Galut, Apocalipsis, veintiuno, veintiuno, y en el verso, veintisiete, fíjense como dice, dice, mi inmundo, ¿se acuerdan? Isaías 52, verso uno, hay que demostrarle, vamos por favor, Apocalipsis, veintiuno, veintiuno, veintisiete, pero quiero explicar esto, muchos dicen, bueno, pues yo no me circuncido, y todas maneras llegas al cielo, no, ya se te dio el aviso, 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 entonces dicen, Apocalipsis veintiuno, veintisiete, no entrará en ella, ninguna cosa inmunda, o que hace abominación, y mentira, mentira es, por ejemplo, decir, la circuncisión ya no, no, la circuncisión sí, ningún mentiroso, va a entrar al Malhut, Gashamayim, se están llenando, congregaciones, disque mesiánicas, de incircuncisos, por el dinero, el pastorcito, no quiere soltar el dinero, eso está mal, dice el veintisiete, no entrará en ella, ninguna cosa inmunda, o que hace abominación, y mentira, sino solamente lo que es, los que están escritos en el libro de la vida, del cordero, aleluya, Yashohamashiah, bendito es Elohim, entonces alguien que le agrega y le quita, no, no, ya leímos en Ezequiel, cuarenta y cuatro, verso nueve, que ningún incircunciso de corazón y de carne, entrará en el santuario de Yahweh, eso está hablando del milenio, que será en la nueva Jerusalén, que será en la nueva Jerusalén, ahora, vamos por favor a Efesios, Efesios, vamos rápidamente por allá, si me excedo un poquito de tiempo, perdóneme, quiero que quede grabado todo hoy, Efesios, porque este tema, ha sido muy controversial, y yo les voy a decir algo, amados a Jinn, amados a Jinn, estoy seguro que la gran mayoría está de acuerdo conmigo, porque amamos a Yahweh, amamos la Torah, un mandamiento de Yahweh, para mí no está en discusión, es mandamiento y se acabó, porque es mi Elohim, es un mandamiento y se acabó, no está para discusión, que sí, que no, que sí, que aquí, aquí pueden caber incircuncisos, venga, no hay problema, Palacio está loco, no, así no es, así no es, en Efesios 2, 12, cuando tengan Efesios 2, 12, Aleluya, Efesios 2, 12 dice, en aquel tiempo estaba Shin Mashiach, alejados de la ciudadanía de Israel, y ajenos a los pactos de la promesa, sin esperanza y sin Elohim en el mundo, ajenos a los pactos, ¿cuál pacto? ¿Cuáles pactos entre otros? El Shabbat, ¿cuál pacto? La Milá, la circuncisión, estabas ajenos a los pactos, quieres que Yahweh sea tu Elohim, cumple con los pactos, aquí Shaul los está animando, ustedes estaban alejados de los pactos, bendito es Yahshua Mashiach, cuando hay bodas, como las bodas que hubo, después del Shabbat, acá en la queguila, que fue para la queguila mundial, y la gloria es para el Eterno, hermanos que se conectaron de otros países, y por cierto, hago un paréntesis, ya me están hablando, me dijeron, Roe, ¿va a haber otras bodas? Si el Eterno lo permite, en un mes, ya lo anunciaremos después, con mucho gusto, claro que sí, porque me dicen, hoy me, ayer me habló un varón, me dijo, Roe, ya no me dio tiempo, yo ya tengo la circuncisión, tengo todo, me faltaba el Tevilá, pero por eso no pude, ¿habrá otras? si, si va a haber, bueno, cuando habla, en Lucas 15, verso 11, Yahshua HaMashiach, vamos para allá, para que, Lucas 15, sobre el hijo pródigo, ¿verdad? pero vamos, no a tal ahí, hijo pródigo, se ha conocido así, pero es la casa de Israel, en Lucas 15, verso 11, vamos para allá, Lucas 15, verso 11, aleluya, en Lucas 15, verso 11, dice, también dijo, un hombre tenía dos hijos, ¿de qué está hablando? casa de Judá, casa de Israel, la casa de Israel se fue, tú encuentras el audio, y los apuntes, de las dos casas de Israel, al norte, por eso, ahora es lo que está sucediendo, en Siria, algún día voy a hablar sobre eso, los juicios ya están cayendo, aleluya, aleluya, bendito Yahshua HaMashiach, él viene por su pueblo, claro que sí, entonces, la casa de Israel se va, va, etcétera, y entonces, lo que se ha conocido como el hijo pródigo, pero digo, es la casa de Israel, vuelve a su padre, ¿qué es lo que le dice, el padre, aquí, en el verso 22, Lucas 15, verso 22, pero el padre dijo a sus siervos, sacad el mejor vestido, aquí está, el talit, aleluya, los Ipsip, números 15, 37 al 41, Deuteronomio 22, 12, el manto con que te cubras, es la vestimenta de un príncipe, hijos del rey, bendito Yahshua HaMashiach, pero el padre dijo, es el 22, dijo a sus siervos, sacad el mejor vestido, y vestirle, y poner un anillo, en su mano, y calzado en sus pies, ¿qué es eso de anillo, en su mano? pacto, la casa de Israel, está volviendo, entra el pacto, de la circuncisión, y ese es el anillo, tremendo, ¿verdad? tiene un contexto, más allá, de lo que nos podemos imaginar, y hay gente que dice, no, eso no, pues no, para ellos no, quieren ser siendo gollín, y comer puerco, no hay problema, para nosotros, no hay problema, para ellos si hay problema, porque el eterno ya viene, vamos por favor a Isaías, otra vez, los quiero llevar a Isaías 43, verso 3 y 4, Isaías 43, verso 3 y 4, recuerden, la casa de Israel se separó, por favor amados, repasen los audios, las dos casas de Israel, están en la página de internet, gozoipaz.mx, también los apuntes, Isaías 43, verso 3 y 4, porque yo Yahweh, el ojín tuyo, el cadoste de Israel, soy tu Mashiach, a Egipto, he dado por tu rescate, a Etiopía y a Seba, por ti, esto ya lo ministré en otro tema, 4, porque a mis ojos, fuiste de gran estima, fuiste honorable, y yo te amé, daré pues, hombres por ti, y naciones por tu vida, ahora, un pacto, vamos a ver, por ejemplo, en el caso, vamos a Jeremías, por favor, Jeremías, vamos para allá, otros pasukín, otros versículos, que estamos viendo ahora, los vamos a, los voy a detallar, un poquito más, después en otros temas, nos vamos a seguir gozando, aprendiendo más, de la bendita Tanaj, y no estamos quitándole, ni agregando nada, no, no nada, quedó claro, porque su nombre es Yahweh, la letra Baf, antes de Babilonia, we, 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 W, da, we, busca en la historia, investiga, le, we, Yahweh, aleluya, no es ni siquiera, voy a decir algo fuerte, no es ni siquiera como dice la católica, Yahweh, no, no, Yahweh, porque sonaba, como W, de hecho, suena como W, pregúntale a un judío así, nacido en Yerushalem, el rey David, está correcto, te va a decir, no, es el rey Dawid, tremendo, verdad, a ver, en Jeremías, Amados 33, verso 3, los voy a esperar tantito, Jeremías 33, verso 3, Jeremías 33, verso 3, dice la palabra del Eterno, clame, y yo te responderé, y te enseñaré cosas grandes y ocultas, que tú no conoces, entonces, tú clamaste, desde tu cama, hincado, llorabas, y decías, muéstrame la verdad, y ya te la mostró, la Torah, en los Salmos, dice que a los rectos de corazón, les da su Torah, que tremendo, hermoso es eso, a los rectos de corazón, les da la Torah, ahora, los pactos, los hace Yahweh con el hombre, ya ministré sobre los huesos secos, ya ministré sobre Efesios 2, y Ezequiel 37, tienes un audio, en la página, gozoypaz.mx, y ahí explico que Efesios 2, y Ezequiel 37, vienen siendo lo mismo, estaban sin Mashiach, estaban alejados de los pactos, la casa de Israel abandonada, huesos secos, sopla, que vivan esos huesos, aleluya, por eso la casa de Israel, está resurgiendo, de los, de los rincones de la tierra, y nos van hablando de muchas partes, y nos da, mucha alegría, para Kabot, para honra del eterno, entonces decía yo, retomando, que Shaul, nunca habló mal de la Torah, di varias citas ya, la Torah dice, Torah de Met, palabra de verdad, la ley de verdad, la Torah de Met, la instrucción de verdad, y si esa instrucción de verdad, nadie tiene por qué ponerle una mentira, de HaSatán, y a eso que Mashiach le reprenda, es decir, que la mila ya no, ahora, el paso, de que la casa de Israel, venga a su padre, Yahweh de los ejércitos, pongan mucha atención, por favor, a lo que voy a decir, vamos a profundizar, amén, te gustaría profundizar, que nos ves a través de internet, a Jot, te gustaría profundizar, voy a decir algo más profundo, todo es profundo, todo es hermoso, el paso que está haciendo la casa de Israel, para venir a los pies de nuestro Elohim Yahweh, es el mismo paso que Tare, padre de Abraham, dio del paganismo al Ocadosh, a ver, vamos por favor a Josué, Josué, el libro de Josué, en el capítulo, 24, Josué, Tare, era el padre de, de Abraham, Tare, tenía cantidad de dioses, falsos, y él, vino a los pies de Yahweh, Josué, 24, es el mismo paso, que está haciendo la casa de Israel ahora, cuando tengan Josué, me voy a esperar aquí tantito, porque es una cita, así que muchos, pocos conocen, perdónenme, Amén, Josué, 24, verso 2, ¿tienen Josué, 24, verso 2? Amén, y dijo, Joshua, a todo el pueblo, así dijo, dice Yahweh, el ojín de Israel, vuestros padres habitaron antiguamente, al otro lado del río, esto es, Tare, padre de Abraham, y de Nacor, y servían, a dioses extraños, servían, tiempo pasado, vinieron a servir, a Yahweh, no hagas caso, a las películas de Hollywood, por favor, amado, hagamos caso a la Torah, Tare, entonces, en las películas de Hollywood, se queda y adora, cuanto diablo, no, no, aquí dice que servían, tiempo pasado, vino a adorar a Yahweh, su hijo Abraham, le habló de Yahweh, el único el ojín viviente, bendito es Yahshua Mashiach, vamos a romanos, y entonces, lo que está haciendo, la casa de Israel, del paganismo, está viniendo, a servir a Yahweh, ahora, lógico, que tuvo que hacer Tare, decir, bueno, yo, quiero que Yahweh, sea mi el ojín, pero no entro a la circuncisión, Abraham, no me cortes el prepucio, no, no, eso no es lógico, tuvo que entrar al pacto de la circuncisión, romanos 4, romanos 4, se dan cuenta, es más profundo, de lo que nos podemos imaginar, romanos 4, verso 9, romanos 4, nueve, romanos 4, verso 9, al 12, y aquí voy a explicar algo clave, para obedecer a Yahweh, cuando tengan por favor, romanos 4, me voy a esperar aquí tantito, porque hay tantas dudas, y quiero, bueno, la intención es que en este tema, quedaran aclaradas todas las dudas, pero cuando todavía hay dudas, es porque la gente quiere ser, servidora de Hasatán, no de Yahweh, Yahshua, jamás se le reprenda, pero tú no, tú te conectaste para aprender, baja este tema, compártelo con otros, llévalo a los mesiánicos, que no se están, bueno, que se dicen mesiánicos, que no se están circuncidando, que obedezcan a Torah, y si no quieren obedecer, ya, su sangre, no es sobre tu cabeza, amado, amada Jod, romanos 4, verso 9, voy a leer del 9 al 12, es pues esta, muy dichosa, solamente, para los de la circuncisión, o también para los de la incircuncisión, porque decimos, que a Abraham, le fue contada, por la fe, por justicia, si, pero la fe, por obras, las señales, como pues, le fue contada, estando en la circuncisión, o en la incircuncisión, fíjense como está, no en la circuncisión, sino en la incircuncisión, y de aquí se agarran varios, y dicen, bueno, entonces yo creo incircunciso, y así me quedo, no, vamos a ver que hizo Abraham, y recibió la circuncisión, como señal, subraya, es lo mismo que ministré, en un principio del tema, en Génesis, 17, verso 11, será por señal, de que me amas, es un decir, entonces, dice el verso 11, y recibió la circuncisión, como señal, como sello, aleluya, de la justicia, de la fe, que tuvo, estando, aún, incircunciso, para que fuese padre, de todos los creyentes, no circuncidados, a fin de que también, a ellos la fe, les sea contada, por justicia, la fe es creer, confiar, y obedecer, y padre de la circuncisión, para que los que no solamente, son de la circuncisión, sino que también, siguen las pisadas, de la fe, fíjense muy bien, pisada, subraya, que tuvo nuestro padre Abraham, antes de ser circuncidado, entonces, que es, de que está hablando aquí, la palabra del Abacadosh, si, seguimos las pisadas, de Abraham, por eso decimos, Adonai, Elohenu, o Elohim, Behorin, Abraham, Isaiacob, Elohim de nuestros padres, Abraham, Isaiacob, entonces, si nosotros, seguimos las pisadas, de Abraham, entonces, nosotros, si nos circuncidamos, Abraham, tuvo paciencia, tuvo ayunos, tuvo ahora, oración, a los 75 años, dice la Torah, fue llamado por el Elohim Yahweh, y a los 100 años, prácticamente, circuncidado, te das cuenta, tuvo un proceso, ahora, cuando Yahweh, pongan mucha atención, por favor, amados, cuando Yahweh, lo llama, y le dice, este será mi pacto, entre ti, y tu descendencia, para ser, tu Elohim, y el de tu descendencia, entonces, por eso dice, en el verso 1, anda, y sé perfecto, tremendo, no sé si me di a entender, entonces, a los 75 años, Abraham fue llamado, a los 100, circuncidado, a los 100 años, circuncidado, a los 100 años, le aparece Yahweh, el Elohim, todopoderoso, dice, en Bereshit 17, Génesis 17, verso 1, para ser tu Elohim, verso 7, verso 11, por señal, como ya expliqué, y entonces, tiene, la suma de tu palabra, es la verdad, dice el Melech Dawid, entonces, por eso, nosotros seguimos, las pisadas de Abraham, y nos circuncidamos, no es que, fue llamado, alguno incircunciso, quédese incircunciso, ahorita voy a explicar eso, pero antes, vamos, porque, no podía Yahweh, voy a decir esto, no podía Yahweh decirle, anda y sé perfecto, si él no se hubiera circuncidado, si él no se hubiera circuncidado, no hubiera sido perfecto, porque hubiera sido desobediente a Yahweh, pero Abraham era obediente en todo, y rápido lo hacía, vamos a Colosenses, por favor, a Colosenses, capítulo 2, Colosenses 2, verso 1 al 5, y ahorita voy a explicar algunas cosas, ven como todo se va aclarando, a la luz de la Torah, para los que amamos a Yahweh, como tú, como tú, como tú, amado a Yahweh, que estás conectado, como nuestros amados a Guine, a Dios que están acá, como un servidor, amamos a Yahweh, con todo nuestro corazón, nuestra alma, nuestra fuerza, nuestra mente, nuestro ser, Colosenses 2, verso 1 al 5, porque quiero que sepáis cuando, perdón, porque quiero que sepáis, cuán gran lucha sostengo, por vosotros, y por los que están en la odisea, y por todos los que nunca han visto mi rostro, para que sean consolados sus corazones, unidos en amor, hasta alcanzar todas las riquezas, de pleno entendimiento, a fin de conocer el misterio de lo que inelaba, y de Mashiach, en quien están escondidos, todos los tesoros de la sabiduría, y del conocimiento, de esto voy a platicar, en un tema especial, si el Eterno lo permite, y esto lo digo, para que nadie os engañe, con palabras persuasivas, porque aunque estoy ausente en cuerpo, no obstante en espíritu, estoy con vosotros, gozándome, y mirando vuestro buen orden, y la firmeza de vuestra fe, en Mashiach, bueno, ahí está muy bien, que dice el verso 3, y a vosotros, estando muertos en pecados, y en la incircuncisión de vuestra carne, os dio vida juntamente con él, perdonándonos todos los pecados, si, pero eso no exime, o no quita, que no entre uno a los pactos, ya, me perdonaste mis pecados, la cruz, el madero, lo explico en la mala interpretación, de la Torah 1 y 2, que tú lo encuentras en la página, gozoypaz.mx, fue clavada la transgresión a la Torah, no fue clavada la Torah, no fue clavada la Torah, fue clavada la transgresión a la Torah, y una de las transgresiones es, no circuncidarse, Abraham, Yahweh lo levanta de entre los muertos, de la muerte espiritual, por su rajen, por su misericordia, y entonces, por eso aquí en el verso 13 dice, y a vosotros, estando muertos en pecados, y en la incircuncisión de vuestra carne, fíjate muy bien, amado, amada, y a vosotros, ese es Colosenses 2, verso 13, y a vosotros, estando muertos en pecados, y en la incircuncisión de vuestra carne, os dio vida juntamente con él, perdonándoos todos los pecados, si, pero hay que guardar la Torah, y hay que guardar la Torah, entonces, son las pisadas de fe de Abraham, ahora, de nada, de nada valdría, de nada, de nada valdría, decir, bueno, creo como Abraham, pero no sigo sus pisadas, ahora, voy a hacer un resumen, de lo que realmente hizo Abraham, que hizo Abraham, número uno, creerle al Eterno, deja tu tierra, lej lejá, entonces le creyó, se salió, dos, empezar a conocer la instrucción del Eterno, empezó a conocer la bendita Torah, tres, la gracia se derrama, sobre los que quieren guardar los mandamientos, solamente la gracia, se derrama, sobre los que quieren guardar los mandamientos, y cuatro, se circuncidó, voy a volver a repetir, número uno, le creyó al Eterno, deja tu tierra, lej lejá, salte, por ti mismo, número dos, empezó a conocer la instrucción de Yahweh, la bendita Torah, número tres, la gracia, se derrama sobre los que quieren guardar los mandamientos, y número cuatro, como señal de que le creyó todo ello, se circuncidá, se dan cuenta, es más allá, Brit Milá, el pacto de la palabra, que se ha conocido como pacto de la circunción, el pacto de la palabra, va más allá, vamos a Génesis 6, Bereshit 6, verso 8, Bereshit Génesis 6, verso 8, ¿recuerdan lo que acabo de mencionar? Número uno, le creyó al Eterno, número dos, empezó a conocer la instrucción de Yahweh, número tres, la gracia, la gracia, la protección, la bendición, etcétera, la gracia se derrama sobre los que quieren, los que queremos guardar siempre los mitos de Yahweh, Génesis 6, 8, cuando lo tengan me marcan un omen, por favor, si no nada más anótenlo, dice, pero Noaj, Noé, halló gracia ante los ojos de Yahweh, ¿por qué halló gracia? eso, tú lo encuentras en la parasha, si no mal recuerdo, número tres, halló gracia porque le obedeció en todo al Eterno, le temió al Eterno, ¿queremos gracia? viene la tribulación, viene la ira, se van a poner las cosas espantosas, no sabemos que vaya a ocurrir en estos Juegos Olímpicos del Diablo del 2002 en Londres, pero puede ser un estallido ya, ¿queremos la gracia? ¿queremos la protección? obedezcamos al Eterno, Aleluya, Génesis 26, vamos a Bereshí 26, verso 5, vamos para allá rapidito, amados preciosos, preciosos en el Eterno, Yashu HaMashiach, Bereshí 26, 5, cuando tengan Bereshí 26, 5, me marcan un omen, por cuanto oyó Abraham mi voz, y guardó mi precepto, mis mandamientos, mis estatutos, mis leyes, por cuanto oyó, Smaa Israel, Smaa Israel, Smaa Israel, Smaa Israel, oye Israel, porque oyó, por cuanto oyó Abraham mi voz, y guardó mi precepto, ¿cuál precepto? La Milá, todo, la Milá, mis mandamientos, mis estatutos, mis leyes, por eso lo hizo Padre de Naciones, cuatro puntos, vuelvo a repetir, por tercera vez amados, para que quede filmado y grabado, pisadas de Abraham, seguimos las pisadas de Abraham, le creyó al Eterno, Lech Lechá, fue instruido en la Torah, la gracia, sigue a los que, guardan los mandamientos, por eso, el Eterno lo guardó, de tantos peligros a Abraham, y, ya con la circuncisión le dice, anda, sé perfecto, ahora, tú dirás, ¿pero cuál Torah? Todavía no había venido Moshe, todavía no había sonado el Shofar tan fuerte, la bocina, como dicen algunas traducciones, el Shofar, el emote Sinaí, no, ya había Torah, la Torah es eterna, ya lo hemos ministrado, y lo hemos seguido aprendiendo, y lo seguiremos aprendiendo, y lo digo con humildad, a mí me falta mucho aprender todavía, antes de que fuera la Torah en Sinaí, ya se guardaba el Shabbat, vamos a Éxodo, a Éxodo, rápido, vamos para allá, entonces, antes siquiera que se, que se diera la Torah, ya se guardaba el Shabbat, porque la Torah es eterna, me refiero a la Torah del Sinaí, Éxodo 16, verso 23, Aleluya, Éxodo 16, verso 23, aquí había, aquí todavía no había sido Sinaí, todavía no, Éxodo 16, verso 23, dice, y les dijo, esto es lo que ha dicho Yahweh, mañana es el Kadosh día de reposo, Shabbat, el reposo consagrado a Yahweh, lo que habéis de coger, coser, perdón, coselo hoy, y lo que habéis de cocinar, cocinarlo, y todo lo que os sobrare, guardarlo para mañana, y ellos lo guardaron hasta la mañana, según lo que Moshe había mandado, y no se arsonó, ni adió, y dijo Moshe, comerlo hoy, porque hoy es Shabbat, para Yahweh, hoy no hallaréis en el campo, ahora, si tú sigues, si tú sigues leyendo, sigue aquí la administración, la administración, la administración, pero aún todavía, no, no se, no, no bajaba Moshe, ahora, quiero decirles esto, en Hechos 15, volviendo a Hechos 15, en el verso 1, si se hacen ese tipo de, de recomendaciones, entonces la circuncisión, la harán por amenaza, si no por amor, por amenaza, si no por amor, pero vamos, esta es una congregación mesiánica, y lo es, entonces, si alguien quiere ser parte, de la congregación, y quiere estar acá, aprende Torah, y tiene que enamorar, tiene que haber frutos, de que se enamora de la Torah, tiene que hacerte Shubá, arrepentimiento, tiene que quitarse todo lo mundano, lo pagano, y tiene que entrar a todos los pactos, si no, no cabe acá, porque aquí somos, mesiánicos, ahora, vamos por favor, otra vez a Gálatas, revisen esa cita, de Éxodo 16, es antes, de que bajara Moshe, del Sinaí, desde antes, ya se guardaba el Shabbat, vamos a Gálatas, otra vez, amados, preciosos, por favor, en Gálatas, en Gálatas 5, versos 6, nada más voy a dar otra repasadita a esto, porque es muy importante, dice en Gálatas 5, 6, porque en Yahshua HaMashiach, ni la circuncisión vale algo, ni la incircunción, sino la fe, que obra por el amor, no, esto no puede ser, va totalmente en contradicción, con lo que dijo el Shaul Judío, va en contradicción, primeramente, con lo que dijo, Yahshua HaMashiach, Yahweh Sebaot, no está diciendo, en sí, que la circuncisión, no, no, no está diciendo eso, que no valga nada, ahora, ya lo ministré, si se circuncida, y no se obedece a Yahshua, de nada sirve, por lo tanto, se debe hacer por amor, no por imposición, se debe hacer por fe, es una señal, de que ya creyó la persona, no se debe hacer por un compromiso, de que qué bonito se va a ver con el talit, ya, ya expliqué todo eso, de nada sirve, que se bautice la persona, reciba tevila, inmersión en agua, y siga pecando, no, no se refiere a la Torah, a que no se circunciden, digamos, perdónenme, ahora, recuerden que la palabra fe, ese munán, y quiere decir, creer, confiar, y obedecer, vamos por favor, a Mateo, a Matiyahu, 11, Matei, Matiyahu, 11, perdón por los lapsus, es que a veces, se me vienen varias citas, no es para presumir, se me vienen varias citas, aquí a la mente, y quiero ordenarlas, vamos a Mateo, 11, 28, al 30, se habían inventado, muchos mandamientos, rabínicos, ahora también, los pensiánicos, inventan sus propios mandamientos, que la circuncisión, ya no, pero vamos a ver, que dice, Yahshua, Hamashiach, Mateo, 11, 28, al 30, Mateo, 11, Matiyahu, 11, 28, al 30, venid a mi, todos los que estéis, trabajados y cargados, y os haré descansar, ya lo expliqué, hay audios de Mateo, en la página, gozoipaz.mx, llevad mi yugo sobre vosotros, y aprended de mi, que soy manso, y humilde de corazón, y ayeres descanso, para vuestras almas, porque mi yugo es fácil, y ligera mi carga, ¿de qué está hablando? de que vinieran a él, a Yahshua, al Melech, al rey, y no a los mandamientos, rabínicos, porque si no, se iban a cansar, bueno, que no será, seguir los mandamientos, de los que ahora, se dicen mesiánicos, que llevan a muerte, quitándole, y mutándole a la Torah, el fanático mata, pongan mucha atención, lo que les voy a enseñar hoy, humildemente, compartir, el fanático mata, el que tiene convicción, por su fe, muere por ella, es muy diferente, el fanático mata, mira, el fanático mata, el que tiene convicción, por su fe, muere por ella, por eso, tantos mexijín, murieron, en manos de los romanos, vamos por favor, a Apocalipsis, a Isla Luz, Apocalipsis, 22, vamos para allá, vamos para allá, quiero compartirles todavía, un par de citas más, y si el Eterno lo permite, terminamos, Apocalipsis, 22, cuando tengan Apocalipsis, 22, me marcan un homen, vamos a leer, 18, el verso 18, y el verso 19, y esto también, tú lo encuentras, en Deuteronomio, 4, 2, y 12, 32, Apocalipsis, 22, verso 18, y 19, yo testifico, a todo aquel, que oye las palabras, de la profecía, de este libro, si alguno, añadiere, añadiere, perdón, a estas cosas, Elohim traerá, sobre las placas, que están escritas, en este libro, y si alguno, quitare, de las palabras, del libro, de esta profecía, Elohim, quitará, su parte, del libro, de la vida, y de la cadoshidad, y las cosas, que están escritas, en este libro, bueno, eso está en Deuteronomio, eso está en Torah, y muchos dudan, que el Brit, a la Shash, sea inspiración, del Ruach, Y en Apocalipsis 13, dice la marca de la bestia, y ya viene para el 2013, no será inspiración, del Ruach, Codes, claro que sí, el chip, claro que sí, inspiración, del Ruach, Codes, la Torah, sana, la Torah, quita todo lo pagano, entonces la persona, se sana, ahora vamos, por favor, a Primera de Corintios, Primera de Corintios 7, verso 18, y esto es muy delicado, y sea muy mal entendido, y por eso tanta gente, es desobediente, pero realmente, es porque quiere ser rebelde, Primera de Corintios 7, 18 al 23, Primera de Corintios 7, 18 al 23, fue llamado a alguno, siendo circunciso, que de ese circunciso, fue llamado a alguno, siendo incircunciso, no se circuncide, ¿tú crees eso? ¿tú crees eso? ¿qué te dice el Ruach? A Codes, a tu Ruach, la circuncisión nada es, y la incircunción nada es, sino el guardar los mandamientos del Ojim, ¿qué juego de palabras es este? los mandamientos del Ojim, son la Torah, y en la Torah está la circuncisión, ¿te das cuenta? cada uno, en el estado en que fue llamado, en el que se quede, ¿fuiste llamado siendo esclavo? no te de cuidado, pero también, si puedes hacerte libre, procúralo más, aquí, ya como que se le quiere empezar a entender algo de luz, porque la Torah es para libertad, lo sacó de Egipto, de la esclavitud, y les dio la Torah para ser libres, no para ser esclavos, bendito es Yahshua Mashiach, 21 dice, ¿fuiste llamado siendo esclavo? no te de cuidado, pero también, si puedes hacerte libre, procúralo más, porque, el que en el Adón, fue llamado siendo esclavo, liberto es del Adón, así mismo, el que fue llamado siendo libre, esclavo es de Mashiach, por precio, fuisteis comprados, no os hagáis esclavos de los hombres, como si fuera un juego de palabras acá, ¿fuiste llamado circunciso? fíjate muy bien, el 18, ¿fue llamado a alguno siendo es circunciso? ¿qué de ese circunciso? pues sí, ¿cómo se iba a volver a poner el prepucio? ¿te das cuenta? hay cosas muy claras, a ver, ¿fue llamado a alguno siendo es circunciso? ¿qué de ese circunciso? ¿o qué? ¿se iba a injertar un prepucio? ¿cómo sería eso? no estoy criticando a Shaul, mucho menos al Baja Codis, el etéreo me libre, no, lo que estoy diciendo es que son manipulados los textos, y por eso la gente se va al infierno, ¿fue llamado a alguno siendo incircunciso? no se circuncide, ¿le han querido dar otras interpretaciones? no, no, no está bien eso, fíjense como dice el 19, dime si no es un juego de palabras, la circuncisión nada es, y la incircuncisión nada es, sino el guardar los mandamientos de Elohim, por fin, ¿guardamos los mandamientos o no los guardamos? nosotros sí, los ven a Israel si los guardamos, el Rua HaCodes hace su obra completa, ahora, ¿acaso Shaul quiso decir, que lo que Yahweh, le dio a Abraham, por pacto perpetuo, nada es? claro que no, al tiempo, la casa de Israel está volviendo, y la casa de Israel está pidiendo la circuncisión, por amor al eterno, por fe, porque es casa de Israel, y no se puede quedar fuera del pacto, que Yahweh hizo con Abraham, la circuncisión, explica Shaul, nada es en cuanto, si es por obligación, agreguemos eso, para que se entienda, ahora, dice el 21, pongan mucha atención, 1 Corintios 7, ¿fuiste llamado siendo esclavo? no te de cuidado, pero también si puedes hacerte libre, procúralo más, aquí les vuelvo a repetir, como si ya se viera algo de luz, ¿eres esclavo? hazte libre, no te quedes en Egipto, circuncídate, ahora, si se desea que los esclavos, se hagan libres, fíjate muy bien, si se desea que los esclavos, se hagan libres, cuanto más es que la casa de Israel, vuelva a su padre, Yahweh, bueno, es lo que a todos, les está pasando, cuando el evangélico, el cristiano evangélico, dice, no, ahora es la circuncisión del corazón, en el antiguo pacto, era la de la carne, están equivocados, ya existía, la del corazón, pongan mucha atención, y voy terminando, cuando los cristianos dicen, no, ahora ya no es la circuncisión, física, ahora es la circuncisión, del corazón, y dicen, la circuncisión, de la carne, era en el antiguo pacto, la circuncisión, del corazón, es en el nuevo pacto, es tan mal, la circuncisión, del corazón, era en el antiguo pacto, también, ya leímos, Jeremías 4, 4, recuerdas, o circuncidare, tu corazón, tu corazón, no dice la carne, entonces el cristiano, cuando dice, a ver, vuelvo a repetir, pongan mucha atención, amados, aquí en internet, cuando dice, la circuncisión física, era en el antiguo, ahora es la del corazón, en el antiguo pacto, era la de la carne, ahora es la del corazón, no, las dos eran en el antiguo, y las dos en el nuevo, aleluya, entonces, con un corazón circuncidado, nada es difícil, con un corazón circuncidado, nada es difícil, mientras no se nazca de nuevo, no se arrepiente la persona, no va a valer nada, un muerto, como va a guardar la Torah, por lo tanto, tiene que creer en Yahshua, guardar los mandamientos, así es de que, recordemos lo que dice, y termino con esto, ¿hay tiempo todavía? Miad, recuerden lo que, y con esto voy terminando, en éxodo, pueden revisarlo, cuatro, en éxodo, dos, dieciocho, cuatro, Moshe no había circuncidado a Gerson, Moshe enfermó, y por la circuncisión de Gerson, fue sanado por Yahweh, ese es el sello que puso Elohim, al pueblo de Israel, este fue el tema, Brit Milah, y seguiré platicando otras cosas sobre ello, que el Eterno les bendiga, y les guarde, a Dios mahar, hasta mañana, y me lo sé Hashem Yahweh, si el Eterno Yahweh lo permite, Shalom Ubrahot, Amen, les deseo lo mejor.